Y estamos aquí ya en nuestra sección Mujer Integral y estamos con alguien que es nueva, se puede decir, pero ya ustedes la conocen y es un tema que realmente nos interesa a muchas personas, que es la nutrición. Nuevamente estamos con nuestra nutricionista Laura Figari. Bienvenida Laura nuevamente. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y te han hecho algún comentario que te han visto en televisión? Me han llegado un par de pacientes de que me vieron en televisión, sí. Ah, buenísimo. Por ejemplo, estuvimos hace poco con Ángelo y también el que está acostumbrado viene harto, dice que muchos pacientes le dicen, así que tienes que acostumbrarte al estrés. Bueno, y recordar que tenemos redes especiales para que usted haga todas sus preguntas y se le respondan todas sus dudas en la salud de Mujer Integral. ¿Cuáles son aquellas redes sociales que tenemos? Estamos en YouTube, Instagram y Facebook, arroba Mujer Integral CL y en www.mujerintegral.cl Buenísimo. Y también recordar que estamos en el mes donde vamos a hablar todo este mes de la lucha contra el cáncer de mama. Si usted, mujer, no se ha hecho el examen, esto es tremendamente importante, ya que esta es la causa de muchas muertes en el mundo, en realidad, no solamente en Chile. Así que recordar esto que es muy importante. Laura, tenemos también un tema muy importante esta semana, que nos habla un poco de los trastornos alimenticios. Sí, hoy día vamos a hablar sobre los trastornos de la conducta alimentaria, de anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Muy bien, muy buen tema. Así que para que, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres que nos están mirando. Exactamente. Dentro de la anorexia y la bulimia, se habla de que 9 personas que padezcan estos trastornos de la conducta alimentaria, uno es hombre y va en aumento. Así que hay que tener bastante ojo, padres, madres, tías, abuelas, mirar y saber bien qué es lo que está pasando alrededor de nosotros. Qué bueno que tocaste el tema, Laura. Para todas las personas que son padres y madres y nos están viendo, ¿cuáles son los detalles, las cosas que debemos poner en atención? Porque esto me imagino, así como yo creo que empieza a pasar en la edad de la adolescencia o algo así, donde los niños no hablan mucho con uno como padre. Exactamente. ¿Qué detalles son los que uno tiene que poner atención? Esta enfermedad es una enfermedad crónica, psiquiátrica, en donde afecta mayormente a adolescentes y a mujeres jóvenes. Y también se está viendo mucho en niños, niños de 8, 9 años, sobre todo niñitas. Esta enfermedad, bueno, tiene alteraciones del patrón de ingesta. O sea, algo pasa de que estas personas no están comiendo bien. Y también hay una obsesión con el control de peso. Ya, esto trae como consecuencia un deterioro físico y psicosocial. O sea, son personas que se suelen esconder, que dejan de socializar. Bueno, tiene como consecuencia la malnutrición. Hay una disminución de peso y también, quizás no, en el caso de la bulimia, que lo vamos a ver después, son personas que no disminuyen mucho de peso. El organismo se deteriora y también hay una alteración en las funciones cerebrales. Ya, bueno, como te dije, que esta enfermedad de origen también tiene que ver con la psiquiatría. Se tiene que, ojalá, afrontar con un equipo multidisciplinario. Con un médico, con un médico psiquiatra, con un psicólogo y un nutricionista. Ya, dentro de estas dos enfermedades, que son completamente diferentes, pero hay algo que como que las caracteriza o que las une, que a las personas con anorexia nerviosa y bulimia nerviosa tienen una alteración de la imagen corporal. Ellas se ven más gruesas, se ven más curvilíneas y lo real es que no es tan así. Ya, bueno, anorexia nerviosa. Las personas con anorexia nerviosa son personas que le tienen un miedo inmenso y rechazo al comer. Ya, ellas y también le tienen un rechazo inmenso a mantenerse dentro de un peso normal hasta su límite inferior. ¿A qué me refiero con el límite inferior? De que es tu peso mínimo dentro de lo que es normal. Ya, ellos tienen que estar bajo eso. También disminuyen el 75% de su peso ideal. Ya, y tienen un miedo inmenso a la ganancia de peso. Otra característica, como dije anteriormente, tienen una alteración de la imagen corporal. Ellas se ven más gruesas, se ven más curvilíneas y por lo mismo se esconden en ropas muy grandes, en ropas muy oligadas. Y como saben que el entorno no las acompaña con la aceptación de la disminución de peso, se esconden más para que no le digan. Porque siente que nadie las entiende de que ellas tienen que estar relegadas. Después, bandera roja para los padres, madres, amigas, primas. Dejan de menstruar. Ya, cuando ya son tres ciclos consecutivos sin menstruación, ya se habla de una amenorrea. Que es el síndrome. Y vuelven a menstruar una vez que ellas ganen de peso. Porque esto todo tiene que ver con el porcentaje de grasa que tienen en su cuerpo. Y por lo mismo, como hay una disminución del porcentaje de grasa, esta grasa es la que nos ayuda a termorregular. Como a mantener la temperatura corporal. Entonces ellas pasan mucho frío. Se abrigan mucho. Puede haber un sol 25 grados y siempre con parca, siempre con polar. Y qué es lo que hace el cuerpo como un mecanismo compensatorio. Le salen muchos pelitos. Pelos y vellos en donde no debería salir. Y en el cabello se cae. ¿Qué pasa con la bulimia nerviosa? Que ahí ya nos vamos al otro lado. Al otro trastorno. Bueno, la bulimia nerviosa son niñas o niños con un peso normal. Ya no estamos hablando de una persona más difícil todavía. Muy difícil. Estamos hablando de una persona con un peso normal. Y hasta con un sobrepeso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nosotros podríamos identificar? Las banderitas rojas son personas que comen quizás una vez al día. Hay unos muy prolongados de 12, 15 horas sin comer. Y después les viene el atracón. El famoso atracón. ¿Qué es un atracón? Es una ingesta excesiva de alimentos que a veces ni siquiera esas mismas personas se pueden dar cuenta que es realmente lo que comieron en el atracón. Y pueden durar 5 minutos, 15 minutos, media hora. Después de este atracón, porque ellos quieren disminuir de peso, les viene la culpa. Pucha, me comí dos platos de fideos, dos paquetes de galletas dulces y un paquete de papas fritas. ¿Cómo lo hago? Ya, viene la culpa y viene como el efecto compensatorio. ¿Y qué es lo que hacen? Conductas compensatorias. ¿Qué es lo que hacen? Pueden autoproducirse un vómito. Ya pueden uso de laxantes excesivos. También ayunos prolongados. Es decir, comí una vez al día, pasan 15 horas para poder quemar todo lo que comí y después sigue viviendo normal y lo otro es actividad física excesiva. O sea, igual es difícil porque si tú te pones a pensar lamentablemente en el mundo que estamos viviendo donde es tan rápido, los padres tenemos esa hoy mala costumbre de que estamos preocupados de trabajar, 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 entregarle todo lo que nuestros hijos necesitan, entre comillas, pero no nos damos cuenta es cómo están ellos, su estabilidad, su emocionalidad. Y ahí es cuando pasan esta clase de cosas donde no nos damos cuenta y en realidad nos damos cuenta cuando ya el problema lo tenemos ahí y es grande. Cuando ya están bulímica, ya están bulímica, ya están meléxica porque para llegar a eso es todo un camino. Cuando hay un trastorno en la conducta pero no se especifica todavía. Y también que es lo que pasa mucho, ya hay niñitas que pueden tener un sobrepeso, pueden estar en un peso normal pero se ven un poquito gorditas y la mamá les avala que disminuyan de peso sin un consejo profesional, o sea, sin una dieta, sin ir a nutricionista y desde ahí se produce el quiebre porque claro, la mamá quizás no sabe cómo va a disminuir bien de peso, entonces le puede mandar un yogur de almuerzo. Y la niña va y dice, ah, mi mamá me deja hacer estas cosas porque lo toman como algo normal. También ese es un grave problema. ¿Cuáles son los problemas? Porque me imagino que esta es una enfermedad ya crónica, que cuando una persona, o sea, hombre o mujer, la tiene, puede acompañarla por el resto de su vida en cualquier momento o problema que esta tenga y me imagino que esto puede tener problemas a largo plazo, por ejemplo, si esta fuera mujer y quiere tener hijos y si fuera hombre, ¿cuáles son los problemas que puede tener? O sea, como te dije que había una alteración en el organismo y en la función cerebral, en la función cerebral está todo el funcionamiento hormonal y están las hormonas sexuales. Entonces, claro, una persona con anorexia que ya tuvo esa disminución de grasa corporal en donde todo su sistema reproductivo y sexual se va a ver alterado, claro, tienen que llegar a un peso normal, tienen que llegar a un porcentaje de grasa adecuado para que todo eso se vuelva a regular. Y como es crónico, uno, claro, puede tener un tratamiento, volver como una etapa de mantenimiento, pero si hay muchas recaídas, esto va a ser muy complicado. O sea, es una enfermedad. Es una enfermedad crónica y muy grave porque también puede llegar hasta la muerte. Bueno, hemos conocido de grandes artistas y de personas muy conocidas que lamentablemente han tenido esta enfermedad. Querida Laura, para terminar con este importante tema, despedirnos y no sé si se te queda algo en el tintero que le quieras decir a todas esas personas, ya sea hombres o mujeres que nos están viendo y que quizás tienen hijos que sufren el problema o quizás se están dando cuenta que están en este problema. Bueno, lo único que les puedo decir es que si ustedes ven que sus hijos quieren disminuir de peso, acérquense a un profesional. Ellos van a ser de la mejor manera, los van a educar, les van a enseñar y hasta van a enseñar a los padres cómo afrontar una disminución de peso porque a veces podemos tener hijas que son medias pretenciosas y van a querer mantenerse en un peso y la idea es que sea lo más saludable posible porque hoy en día el acceso a internet puede traer muchos, muchos errores. Así que acérquense. Y estamos en la clínica Ex-Integral Red Salud Ancagua en el piso 3 con nuestro equipo de profesionales y esperándolos para si los quieren ir a visitar. Buenísimo que hayas dicho ese detalle y recordar también que si usted tiene dudas o consultas todas estas serán respondidas de forma oportuna en nuestras redes especiales de Mujer Integral. ¿Cuáles son estas? Estamos en YouTube, Instagram y Facebook arroba Mujer Integral CL y en www.mujerintegral.cl Buenísimo. Y llamarlas a todos ustedes a que formen parte de esta comunidad de Mujer Integral. Querida Laura, muchas gracias. Muchas gracias. Y recordar que estamos en el mes especial de la lucha contra el cáncer de mama. Si usted no se ha hecho el examen, hágalo. Es muy importante ya que esto es producto de muchas muertes que pueden haber en el mundo. Así que hágase el examen y no tenga este problema futuro que lamentablemente muchas mujeres lo han tenido. Exacto. Nos vemos la próxima semana en nuestra sección Mujer Integral.